Sabes mejor, que en un par de días hay otra producción, mientras haces las maricas, escuchas la canción. No te sientas graciados, por ti. Si te vas, no, 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 no vamos a llorar. Sabes mejor, desconocimos tu placa traición, y si te quedas bebiendo chuchín, no tenés perdón. Te vas confundida, te sentirás perdida, cuando en otros medios, te ha quedado resuelto. ¡Aplausos! 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 Si te vas, no, 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 no te vamos a extrañar Sabes, Pedro, vamos a festejar esta separación Te decidiste, te definiste, si es feminista o un gran artista Habla la otra otra y no volvás por favor ¡Salzo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es el rojo para el mundo que se llama la radio No sabrá de olvidar que ese día a día Juntos de los hipertos ¡Es que ni te cuento! ¡Aplausos! 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 Nuestra nave humilada Es la más prendida ¿Quién se va lo siento? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!